Algún tipo de complicación, yo advertí, me ningunearon, me dijeron no, no pasa nada, eso es un exagerado, y hubo un episodio, yo estaba cubriendo la seguridad de Martín Fierro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me enteré. Bueno, se escapó una parte de su anatomía. ¿Cómo puede ser? De ninguna manera. Hay un escape, hay un escape, yo pensé, fui a cerrar la llave de gas inmediatamente, me tiré de palomita, no era eso. Las mesas delante hacían señas con las manos. Sí, sí, Juana Viale, sobre todo, que la amo, le mando un beso enorme, estaba ahí a los gritos. Sí, que los mozos pedían hielo, viste, que a veces falta hielo, entonces uno se para, ya a veces, pero no, era este episodio que ha tenido tanta repercusión que convirtió a Musio en un meme, convirtió a Musio en un meme. Sí, sí. La supera al Pipita Higuaín. A Musio y a nuestro productor Iván, que estaba así. Entonces yo me puse a investigar, sucedido el acontecimiento, me puse a ver qué pasó con ese vestido. Los motivos. Me gusta, me gusta que investigue, ¿qué pasó? Hay tres líneas de investigación. Ah, interesante. ¿Quiénes son los culpables, posibles culpables de ese escape que hubo, esa fuga? Ahí estamos todos avanzando para recibir el premio. Vas a hacer el bar sobre el momento en el que sucedió. Exacto. Ahí quiero un congelado, ahí quiero un congelado. Ahí me van a dar el congelado. Hay tres hipótesis de investigación. Un culpable es Moldaski. Un culpable es Moldaski. ¿Por qué? Porque no advirtió sobre la tela elastizada, que había un riesgo de tela elastizada. Moldaski sabe de telas, no advirtió. El otro culpable... Claro, es verdad, era vendedor de tela Moldaski. Claro, Cacho Rubio. ¿Por qué Cacho Rubio? Sí, ¿por qué Cacho Rubio? No advirtió y no prestó la charina blanca. Con charina blanca, todo esto no hubiese sucedido, ¿se da cuenta? Pero lo poníamos ahí, pero no tenía nada que ver con el look. Sí, no lo daba. Bueno, pero preveíamos esta desgracia. Escúcheme, el causante hasta ahora, el que más complicado es Mucio. Fíjese a Mucio, porque le pisa el vestido. Ah, no, yo lo mato. Ahí está, ahí está pisando el vestido a Mucio. No, no me digas que me pisó el vestido. No, no, no. Pato, me pisó el vestido, Pato, te voy a matar. ¡Mátamosos, Pato! Me arruinaste la ceremonia. Ahí está pisando el vestido. Ahí está, 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 ahí está. Esto yo no lo voy a contar. En su defensa, en su defensa, porque tengo un código, si somos comparadores. No puedo creer que me pisó el vestido. Claro, yo sentí algo que se me soltó. Tiraba, que sanaba. Algo que me tiraba. ¿Pero qué pasa? Yo en su defensa... No, sos un atrevido. Se siente frío cuando uno dice algo, me está pasando porque me entra un frío más de lo habitual. No sé qué pasó, pero yo no sentí nada. Sabemos que el bar puede manipular. A ver, vamos a probar, a ver, vea si está rico. Ahí está. Se le van a llenar de azúcar los bigotes. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Sí? Muy rico. Bueno, ahí está bien, está bien acomodado, lo tenés cerquita, ahí está. Beautiful. Me encanta. Bueno, cosas que pasan, ¿no, Lichu? ¿Qué vamos a hacer? No hay otra. Pero siempre suceden esas cosas. Tampoco tendríamos que sorprendernos tantos. Es algo como... No digo natural, que uno esté perdiendo cosas por la vida. Pero... Bueno, menos mal que no existe... Ustedes se ríen porque no existe el estraples ahí abajo. Es verdad, es verdad. Ay, me puse un estraple, se me escapó. A eso, por eso. Puede fallar. Yo creo que también la euforia, que nos abrazamos todos. Mucha emoción. Me podía controlar un poco más, yo soy consciente de eso, pero no sé, no me digan... Bueno, no se controla. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!